Dudes, bienvenidas al reto del viernes En esta semana tengo un reto bien cabrón Tenemos sensibilidad Yes, bitch Y tenemos tres snipers Oportunidad para hacer un snipe ahí al inicio Pero bueno, no me importa ¿Qué tengo? Ah, tengo de snipers La mordida del zorro Y tengo la tatarota A ver, perro, ah, se fue Mira, están ahí arriba, en vez Ok Buena, teammates Wey, ay, no sé en dónde chingados estoy Me atoré en algún lugar Y me dio culo, ¿verdad? Déjenme, me limpio las manos Estoy nervioso, dudes Me ponen nerviosos y retos Yo no he hecho ni una pinche baja, ¿verdad? Eh, Dudes, está bien cabrón Bueno, necesito Necesito irme a la Verge Oh, chingo de amo, güey Pues sí, mala Juegas como pussy ¿Cómo no vas a tener amo, verdad? Alguien viene por acá arriba Changos, changos, changos Tenía mucho amo, güey A ver, salgan perros Y que salgan sentinela Oh, no le di, güey Bueno, vámonos Si ya no tengo nada de amo ¡Ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, rayos! Está bien cabrón con esta sensibilidad Igual, si me llego a acostumbrar luego Sí la llego a usar Pero ahorita, así como está No creo Ay, güey, aunque Te permite girar con madre Eso sí ¡Chinga tu madre, Jimmy! Muy bien, hijo de tu madre Tal ¡Ah, no le di! ¡No manches! Oh, bueno Ok, ok Mira, nos está saliendo bien esto Tal, por favor Changos What? Muy bien Jeje Y ya no tengo amo Ven, bitch Dame amo Fíjate que no está tan difícil No está tan diferente ¡Oh, rayos! ¡Oh! Hijo de tu madre Te salvó Y la pared A ti no ¡Ay, ese perro! Muy bien Otra vez ese güey Entonces ya no puedo hacer nada Si puedo Toma, bitch Oh, salvó el cabrón este Este güey no No mames, mada He muerto Ah, qué onda No Ah, hola Concha tu What? Quiero amo, por favor Chinga tu madre No Pues sí salió O sea, que en segundo No mames T-mates Bueno, ya me medio acostumbré Medio, dudes Porque si está cabrón Acostumbrarte a una sensibilidad Después de estar jugando Tanto con una ¿Verdad? Entonces vamos a ver ¿Qué haces, perro? Rayos Me morí Mames, mada No, mames, mada A ver Ándele, perro Ahí se Se va a morir Muy bien Uy, no me mates Hay alguien en C Déjalo que salga Déjalo que salga Déjalo que salga Pint Che madre Chinga tu madre No, 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 no No, 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 no Concha luna No Ahora, perro No mames No se murió Ay, güey A ver, deben estar de aquel lado Puta No mames, güey Y ya me quedé sin amos, chingados ¡Quítate! ¡Quítate! No mames, güey No Bueno, mira Probablemente haga una baja Con esta cosa Bueno, ok Sí la hice ¿Qué está pasando, mada? ¡Oh, pendejas! A ver, aquí salió alguien ¡Ay, güey! Se mueve un chingo Muy bien, mada Deja que salga ese güey Por favor No me mates Ese güey salió Ok Mira ¡Ay, chinga! Bueno, a ver ¿Alguien viene por acá? ¿Por aquí en medio? Por aquí ¿Qué? ¿Te gustó, motherfucker? Pense que alguien Iba a venir por allá Bueno ¡Oh, no mames! ¡Oh, rayos! Muy bien ¿Alguien? Salga Gracias ¡Oh, güey! ¿Vieron? Esa casita lo salvó ¡Oh, muy bien! 19 bajas Oye Concha Ya se me fue el primero Changos Ya se me fue el segundo Ya me caí sin amor Gracias Allá 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 Ah, güey Justo cuando lo quité ¡Chinga! Sí, ya It's over Muy bien Quise asomar a alguien A huevo ¡Cállese, perro! Güey Ya no se mueren ¿O qué pedo? Muy bien Jeje ¡Oh, no se murió, güey! ¡Concha! ¡Cállate! O sea Ya no explota el meleo Qué chingados ¿Qué le hicieron a esta subclase, demonios? ¡Chinga tu madre, Shaxx! Normalmente podría ser un asalto Oh, ven Sal ¿Por qué no salió? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh, no manches! No creía atinarle, la neta Por acá viene alguien ¡A ver, quítate, tib... Che, idiota, nivel 2 ¡Órale! ¡Muy bien, pinche idiota, nivel 2! ¡Oh, no! ¡Ahí ese perro! Bueno, me voy a ir hasta que lo mate ¡Ah, jajaja! ¡Muy bien! ¡Sal! ¡Azúmate! ¡Muy bien! ¡Uy, güey, no! ¡Te mueres, bitch! ¡Ay, güey! Mira, todavía tengo una... Una bala Queda ultimate ¡Oh, ok! ¡Oh, no puede ser, güey! ¡Ahí ese! Pues no me dieron amo Bueno A ver Bien A ver Gracias Muy bien ¡Oh, bueno! Mira ¡Qué bueno que tengo amo! ¡Changos! ¿En serio me ven mucho antes? ¿Qué onda? Mira, voy a poner heals A ver si este güey no me da No, adiós ¡Vámonos, dudes! Muy bien, dudes Ya perdimos Pero bueno Dudes, muchas gracias Por acompañarme hasta el final del video Está bien cabrón, dudes De verdad Me hizo muy cabrón Estar así Cambiar la sensibilidad Y luego, aparte El amo El amo es Es Pues es difícil, ¿verdad? De Contar con eso Pero hice lo mejor que pude La neta No funcionó para ni madres Pero Gracias por acompañarme Gracias por dejar el reto ¡Ahora, perro! Y espero verlos muy pronto ¡Dios, cuídense mucho! ¡Bye!